Seguimos con los aniversarios, María, porque en este 29 de agosto, una fecha muy especial, está cumpliendo 36 años de vida la Escuela Hospitalaria Domiciliaria de Santa Fe. Y como es una tradición, este equipo de noticias acompaña absolutamente todos los años estos festejos. Y saben una cosa, tenemos hasta una cábala. La cábala es Antonella Cocucio, que se va hasta el hospital, a la Asia, con todas las celebraciones para que de alguna manera esto garantice que salga súper bien y que todo se divierta. ¡Nanto! Hola otra vez. Pero es que si hay festejos, tenemos que estar. Y sí. Aparte, rodeado de unos personajes, te digo, me crucé con princesa, con brujas, con pinocho, con un lobo. Con lo que te imaginés, me crucé en este ratito acá en el Ateneo del Hospital de Niños porque se están preparando. No queremos espolear mucho, che, pero próximamente empieza una función que va a traer mucha alegría, mucho color, porque eso se trata, ¿no? De las trayectorias educativas que tienen que continuar, más allá de la enfermedad, de un tratamiento que está atravesando un niño, pero al mismo tiempo de llevarle esto de sociabilizar, de estar en compañía y darles una alegría en el marco de todo eso que están atravesando. Y por eso vamos a hablar de qué se trata. Nosotros ya sabemos y mucho de la escuela hospitalaria porque, como decían, venimos todos los años, pero siempre es importante volver a resaltar el trabajo que hacen, ¿no? Bueno, contanos, esta escuela hospitalaria de Santa Fe, ¿cómo funciona? Bueno, funcionamos en los hospitales públicos de la ciudad de Santa Fe, estamos en Alacia, en Hospital Iturraspe y en Mirai López. Y este año sumamos, por una necesidad educativa, Vera Candioti. ¿Cuántos docentes? Más de 30 docentes tengo en la escuela, trabajando de los tres niveles y de educación especial. ¿Cómo es el trabajo de la escuela hospitalaria? Bueno, el día a día. El día a día. El día a día vamos en busca nosotros de los niños por los CIN de los hospitales y se les da clase a pie de cama. Si el médico autoriza, lo podemos traer a nuestra sala que tenemos en el Hospital Alacia o en los otros hospitales. ¿Se trabaja coordinadamente con la escuela? Sí, la comunicación es prácticamente inmediata con su escuela de origen y se hace siempre un pedido de los contenidos y cuando el niño se va, se le avisa, se le envía el certificado correspondiente para que él continúe su trayectoria en su escuela de referencia. Yo le pregunto a vos una pregunta más personal de tu experiencia y los años que hace que trabajas en la hospitalaria ahora como directora. ¿Enseñan? ¿Pero aprenden mucho de los chicos? ¿Qué le devuelven ellos? Un montón. Un montón. Nos enseñan más ellos a nosotros, especialmente, bueno, en todo lo que es la parte de emociones. Esa parte, bueno, nos llevamos mucho de ellos. Y también tiene la modalidad domiciliaria. ¿De qué se trata? Exactamente. La modalidad domiciliaria tiene una forma de organización distinta a la del hospital. Se solicita a través de un formulario docente a domicilio para nuestros alumnos que estén atravesando una situación de enfermedad. Ese certificado tiene que constar de la especificación de la enfermedad y tiene que ser por 30 días o más. Entonces, se envía un docente al domicilio donde está el alumno atravesando su patología. ¿Tiene mucha demanda en el territorio provincial? Muchísima, muchísima. Y, bueno, porque hay situaciones de enfermedades muy serias y delicadas. Y en ese sentido, ¿se va a la casa del alumno y se trata de brindar un contenido similar, obviamente, con todas las limitaciones que pueda haber, al que sea en la escuela, que él siga con ese ritmo? Sí, siempre se tiene en cuenta que sea la docente natural del alumno. Si no, se solicita algún docente dentro del escalafón interno de la escuela donde va ese alumno, su escuela de origen. Y si no, ya se puede buscar en un escalafón fuera de dicha escuela. Es ese trabajo diario. Hay horas de acuerdo al nivel y a la modalidad. Cuando le dije que me iba a encontrar con mucho color, mirenla, la directora de educación hospitalaria y domiciliaria, la directora provincial, vestida de... De Lady Terrain. Ay, bravo. Y también tenemos al sombrerero loco, que está dando las órdenes para todos lados, te digo, así te vi. Sí, así es. Por eso se la sombrerera media loquita. Contanos de qué se trata esta obra. Bueno, la escribí exclusivamente para nosotros y pensando en cada uno de nosotros, de los compañeros, y cada personaje tiene un tinte de lo que son ellos en el día a día. Nosotros, además de dar clases, obviamente que nos tenemos que buscar las maneras de divertirnos, de coordinar empatía con nuestro niño. No es lo mismo un aula que estar con ellos cara a cara. Entonces, somos sombrereros, somos príncipes, somos hadas, somos brujas, somos todo cada vez que enfrentamos una situación de escolaridad acá. Pero héroes también. Y superhéroes. Heroínas. Heroínas también, sí. Contanos, ¿es por docentes armada la obra? ¿Se convierten en actrices hoy? Todas. No quedó nadie, como podrás observar. No dejé a nadie sin citar a que vengan a actuar. ¿Cuántos personajes vamos a ver en escena? Y son 23 personajes. ¡Un montón! Te digo, la coordinación. Cuentos clásicos, así que van a ver todos personajes de cuentos clásicos. ¿Y qué te genera ver la alegría de los chicos? Ya están empezando a entrar de a poquito, te digo, con una expectativa. Ver las caritas a nuestros alumnos, eso es lo más lindo que podemos recibir todos los docentes cuando les damos clases. ¿Cuánto hace que trabajas en el hospital? Acá 10 años, 10 años. Y es el lugar que elijo para estar. Gracias. No, a ustedes por venir. Bueno, valoramos muchísimo el trabajo de esta escuela hospitalaria, domiciliaria, ¿no? Que como decíamos, piensan los chicos, los que más necesitan esa contención, poder tener el contacto con la educación, más allá de lo que estén atravesando. De a poquito van entrando los chicos, como verán, pero muy de a poquito, porque nos vieron con la cámara, entonces decían, bueno, vamos a tener cuidado respecto de si nos cruzamos o no. Y yo les decía, vayan entrando igual, no hay problema. Así que bueno, de a poquito este lugar se va a convertir en un teatro donde va a haber mucha magia y muchos personajes. Te digo que me parece que quieren que vayamos terminando el móvil. Porque habrá que ver qué es lo que pasa, ¿eh? Y estamos acá y me corrí del pasillo, pero no se animan a entrar igual. Entonces decimos, bueno, ya vamos cerrando para que prontamente puedan empezar. No, no, no los demoramos más. Bueno, una alegría enorme por el festejo, por los chicos, por los chicos que están en tratamiento y también para los padres. No debe haber cosa peor que tener un hijo enfermo. Y destacar el trabajo, ¿no? De la escuela hospitalaria domiciliaria, porque como dice su nombre, no solamente educan a los chicos, también a algunos grandes y personas con discapacidad en las instalaciones del hospital, sino que si tenés otros problemas, van a tu casa. También, sí, sí, domiciliaria. Así que un saludo grande en este aniversario tan especial. Anto, muchísimas gracias por este móvil. Quedate a ver la obra, que está buena. Quedate. Y disfrazate también, ya que estás. Yo ya vi bastante. Y lo podría ser por los chicos. ¿Quién no? ¿Quién no se ha disfrazado en un acto escolar o algo por los niños? Siempre. Acá el director del hospital, espérate que me está llegando el director del hospital. ¿No te encontraba? ¿Cree que estabías disfrazado, Pablo? No, no. Va, es a diario. Vengo todos los años. Próximo quiero que te disfraces. Bueno, prometo. Bueno, valoras el trabajo, obviamente, de la escuela hospitalaria. Es fundamental el trabajo que ellos realizan, que es nada más y nada menos que garantizar otro derecho tan importante como es el de la salud. Y que al pie de la cama, cuando el niño no puede o cuando Ciro puede, es ir al aula, garantizar este conocimiento, la socialización, para nosotros es importantísimo. Y por lo tanto, hoy es un día de festejo, cumpleaños, un día de festejo, y en un mes que es de festejo, porque nosotros arrancamos este mes cumpliendo 25 años. Somos más jovencitos en este emplazamiento que la escuela. Pero sí, la verdad que contentos, agradecidos por el trabajo de esta tan noble tarea, y repito, que es garantizar nada más y nada menos que otro derecho fundamental como es el de la educación. La próxima te quiero ver disfrazado. Te comprometo en cámara, un sombrero por lo menos. Bueno, así terminamos, gracias Pablo, así terminamos este móvil, hablando de la enseñanza y también del amor. Del amor que hay que poner en esta vocación tan importante y en particular con chicos que están atravesando una enfermedad. Ni hablar. Divino el móvil. Anto, muchísimas gracias. Y bueno, ¿nos vamos? Así pueden comenzar con la obra, ¿vale? Vamos a apreciarla también, quedate. Gracias, Anto. Gracias. Nos vemos, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias igualmente. Adiós.